Miren, vamos a jugar cosas que no dirías. Bienvenido, Fran, aquí. Van a levantarse, por favor. Voy a pasar a abrazarlo porque luego creen que... Por favor, le voy a ponerle su peso. Y necesito a Le Gordonets que te digan. El terrestar. Aquí está el micrófono. Van a formar una fila atrás. A dar una fila. Y entonces, van a decir... Fran, el maestro Evia primero. Van a tener que decir... Lo que no se debe decir en distintas situaciones. Tienen que mencionarlo. Primero que les venga a la mente. Y así van pasando, lo sueltan y se vuelven a formar. Ok, entonces. Cosas que no dirías en casa de tus suegros. Ah, pues sí se parece a su hijo. Si no la entendieron, les explico. Lo que me gusta de su hijo es el pepinón. Le quedó todo muy rico, ¿eh? Todo le quedó muy rico. Muy bien, sí me gustó. Pero lo hacía mejor mi ex-suegra. ¡La comida! Sí, está bueno, está bueno. No tengo idea. Bravo, bravo. No tengo idea. Se ve que nunca he tenido suegros. A mí donde me invitan me corto bien. Cosas que no dirías en un velorio. Yo, si tienen hambre de carnes frías. Ay, este, pues me siento cansada. No, no. Ah, chaval, qué bueno. Tú eres el estando, pero... Ah, sí, muchos días de estos, ¿eh? Ay, no. Ay, no, yo también estoy muerta. Ay, yo iba a decir eso. ¿Qué era eso? No, pues eso se iba a decir. Otro. ¿Vas? No tenemos que hacer la fiesta. Ah, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando no tienes el leido de la cabeza? Me muero de hambre. Va. ¿Ya está queso? No, no es cierto. A ver. Cosas que no debes de decir en una entrevista de trabajo. Van, 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 van. Órale. Rápido, rápido, rápido. ¿Hay vacaciones? Oye, ¿y cuánto pagan, Eugenio? ¡Ah, qué poca! Pero sí pagas, ¿verdad, Eugenio? No. Ay, ya, qué poca. Todos con Eugenio, no. Sí. Ay, no, usted tiene este... ¡Uf! ¡Contratada! Este, Shakira, factura. Ay, Olegario, yo lo admiro mucho, ingeniero. ¡No! Fuerte. ¿Qué es la recepción de un hotel de paso? ¿Qué, qué, qué, qué? Lo que no debes decir en la recepción de un hotel de paso. Vas, Marlene, dale. No, no, espérate, yo se le doy la patrisa. Oiga, ¿tiene este... cliente frecuente? Va, al plan. ¿Acepta la tarjeta de puntos TDU? Venga, San Luis, venga, San Luis. Venga, ¿cobran por tiempo? ¡Oh! ¡No tengo idea, güey! Si somos tres, ¿pagamos dos? De hecho, sí. ¡Ah, cacho! ¡Ay, guau! ¡Soy chistes al también! Mariana, disculpe, el desayuno, ¿a qué hora lo sirven, eh? Pero, no... Mariana. Bien, bien, bien. Es que, este, ¿qué hay? Me resbalé. ¡Ah, no! ¡Perdón! Ya. Cosas que no debes decir en un salón de kinder. ¡Híjole! Las mismas, o sea... Sí. Va, suéctela. ¡Ay! ¡No! ¡No digan eso! Primero que venga a la mente, pero, pasa. ¡Híjole, en un kinder! ¡Pasa! Es que solo olviden las cosas que se me están ocurriendo. Sí, muy feo, muy feo. ¿Perdón, lo voy a decir, pasa? ¿Qué no dirías? Aquí tienen un huevito. ¡Ay! Mariana. ¡Ay, ese estuvo bonito! ¡Estuvo bonito! Sí, en un... ¿Qué no se debe decir? Sí. En un kinder. ¡Hijo, tengo unos... ¡Fentanilo! Sí, sí, sí. Sí, un fentanilo. Exacto, exacto, ya. A ver, saquen su cuaderno. Hoy vamos a ver ecuaciones diferenciales. No, no, no puedo. Así de niño irá murtado. Bueno, si fueran chilenas, no pueden decir endejos, porque así le dicen a los chamaquitos. No se puede. Ahora, ¿qué no puedes decir en la primer noche con alguien? ¡Anny! Si somos tres, pagamos dos. ¡Bien, Anny! Mariana. ¡Anny! 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 ¡Mátase, Anny! ¡Ya tengo el mío, ya tengo el mío! ¡Ay! ¡Ay, me encantas, Pablo! ¡Oh, qué tamaño! ¡Ay, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Ah, mira! El tamaño no importa. Es que... ¿Fue anécdota? ¿No? ¡Anny viene con todo! ¡Soy más hija varón! ¿En desayuno a qué hora los sirven? ¿Ok? A mí también me encantas, Pablo. A ver, este... En un reencuentro con los amigos de la primaria. Última, Anny. ¡Anny! ¿En un reencuentro con los amigos de la primaria? Si somos... ¡No, no! ¡Gracias por venir, guates! ¡Legamos nosotros tres! ¿Sí trajeron la tarea? ¿Traen la tarea? ¡Ándale! ¡Ándale, este... ¡Salud! ¡Ay, ya sé 20 kilos que no te veía! ¡Eso es buena! ¡Ay, ay! ¡Ay! Mariana. ¡Anny! 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 La estima de comedia! ¿En un encuentro de exalumnos? ¡Rústico! 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 Gracias, mis maestras. Fran Evia, por favor, invita a este, tu público conocido. Ay, oye, qué amabilidad. Muchísimas gracias a usted que nos experimenta a través de su aparato de televisión. Nos experimenta. Puedo hacerla completamente en vivo el 4 de noviembre, Teatro Metropolitán. Fran Evia, más de una hora de stand-up comedy y otras guasas. Oye, 4 de noviembre, Teatro Metropolitán. Vayan a ver a Fran Evia, no se van a arrepentir. Es un maestro del escenario del stand-up. Vayan a verlo, por favor, está increíble. ¡Bravo! Afortunadamente, afortunadamente, para acabar así, sí, sácanos de aquí, nos acompaña un grande del stand-up en nuestro país. Empezó, ¿qué? 19 años. Más o menos. Menos que de 20. En los programas de comedia más populares y está para platicarnos de su gira Apocalipsis. ¡Hactura! ¡Hactura World Tour 2023! ¡Fran Evia, bravo! ¡Fran Evia, bravo! ¡Fran Evia! ¡Fran Evia! ¡Fran Evia, bravo! ¡Fran Evia, bravo! ¡Fran Evia! No, pero a Nevia, que miren, ustedes lo pueden oír en radio, que es un podcast, ¿no? ¿Es un podcast? ¿Un qué, perdón? ¡Pourcast! 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 Estamos en formato estilo tipo podcast Y también a través de las ondas de radio. La caminera. Es correcto, es correcto. No, en la sopa no, fíjate. Ahí estaba. Él escribe a la gente que no es chistosa también. No, a mí no. Hizo casting, pero no quedó. Sí, bueno, pues tampoco puedo hablar con todos. No, sí me ha escrito. Sí me ha escrito. Ah, claro. Chameamos en duelo de comediantes. Ahí sí me escribió cosas. Es correcto, es correcto. Pero tampoco fui chistosa. ¡No! Bienvenido, Frank. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Por qué nos da esta gira? Eh, pues les comento que llevamos ya un ratito con este show. Empezamos por ahí del 2020, de ahí el... ¿Me hablan? Ah, es mi Nextel, ¿no? Sí, sí, sí. Empezamos por ahí del... Si te vienes a burlar de nuestros efectos especiales, te largas. No, no, no. No, está padrísimo, de verdad está padrísimo. ¡Colpes! ¡Colpes! Perdón, perdón, señor, perdón, señor. Yo me cuadro, yo me cuadro, mi señor. Gracias. Ok, ok, es más, denme un puñetazo. Seguro tienen ese, ¿no? ¿Tienen el del puñetazo? Sí. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo merezco, me lo merezco! Te perdiste la ruleta. ¡Ah! Bueno, entonces... Ah, entonces, por ahí del 2020 empecé con este show, que yo creía en ese entonces que ya estaba, y luego pasaron algunas cosas, de ahí el título del espectáculo, antes se llamaba El Humorista del Futuro, y luego el futuro nos alcanzó un poquito, y ahorita... nos alcanzó... ¿Me dijiste, güey? ¿Tanto mal? ¿No? ¿Qué? Se siente inconfianza. No, dije como... ¡Sí! Dije algo así, más o menos, porque... Estoy un poquito nervioso, estamos en vivo, ¿no? Estamos en vivo todo lo que digas. Ok, o sea, no puedo decir ni... ¡No! ¡No, no, no, no! O sea, lo puedes decir. ¡Ah, claro, claro! Ya pasó. Claro, claro. Perdón por decirte, güey. Sí, te dije, güey. No mames. ¿Qué? ¿Qué? Estamos completamente en vivo, para que vea usted. Vamos a un corte y regresamos. Oye, pero lo puedes decir, güey, porque ella es vacífalarón. Sí es un güey. Qué barbaridad. Oye, pero no entienden. ¿Cómo... ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cómo empieza tu carrera para escribir estando... para hacer estandopero? Eh... Uh, corría el año de... Ay, no, ya. No, qué hueva, ¿no? Sí, no mames. Perdón, perdón. Está padrísimo. Sigue. Está deportando por todo. Perdón, perdón, perdón. Tienes que otro. No, pero esa es lo que trae. ¡Ah! Llegaba con dile. Es lo que traes que aprendes. ¿Perdón? ¿Siempre eras así, chistoso desde chiquito? Este... Chiquito siempre sí, de eso sí. Ajá. Pero... Pero bueno, yo creo que es un mecanismo de defensa de la gente petiza a veces. Por lo menos en mi caso así fue. Ay, qué argentino. Bueno, a mí me encanta México. A mí me encanta México. A mí me encanta México. Cristian Castro. Cada vez que vengo me encanta. Me encanta. Yo que soy muy petizo. Mira, a ti le salen los acentos. Petizo. Sí. Bueno, y cada vez que tengo la oportunidad de visitar México, bueno, mira que me siento como en casa, eh. Fenomenal. Sí, sí, sí. Yo soy de Tlalepantla. Como Cristian. Exactamente. Oye, y entonces este es un show que haces tú solito. Es correcto. ¿Una hora? Hago entre una hora, hora y veinte de comedia estilo tipo stand-up. Stand-up. Y vamos a tocar un par de números musicales también, de guasa, eh. No creo ustedes que somos así como fobia o algo así, no, no, no. ¿Somos quiénes? ¿Somos quiénes? No, no. Oye, en el póster se ve que traes cuadritos. ¿Puedes ver? ¿Eh? ¿Qué? Ahorita más bien estoy haciendo piernas, la verdad. Ah, ahorita. Como que dejé un poquito el... O te deberías de hacer cara. Oye, Fran. Estuvo bonito, estuvo bonito. Si hubieras estado teniendo café. Sí. Hasta que pega uno. Es que me lo escribió él. Oye, Fran, este, quiero decir, escribir 40 minutos de un material para hacer un show es una tarea titánica. Eh, pues parece que no, pero sí, con este texto llevo tres años, más o menos, de estarlo girando, eh, palabras limpias, estarlo girando por toda la república. Este, y, y, ahorita te podría decir que, que ya es, que ya es otra cosa de como empezó el show, ¿no? Pero ustedes son amigos de que se conocen del show. Sí, nos conocemos. Estamos aquí de groseros, pero sí nos conocemos hace mucho. Sí, aplatíquenle a la gente. Es correcto, es correcto. Hay algunos chistes que, que incluso, eh, tienen tanto tiempo que los pudiste ver, eh, eh, una vez nos acompañó en un show grande. Ay, mi cielo, ¿estás tratando de molestarme? No, 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 no. Ah. Es una anécdota real, eh. Es una anécdota. Póngale, pones otra vez así los golpes, hermana, queremos, le gustaron, entonces tú dale, dale, dale.